¡Quique! 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 ¡Quique, por favor! ¡Que suelten al chico! ¡Quique, por favor! ¡Que suelten al chico! ¡La gente no vas a pagar! ¡No les tienen que pedir perdón! ¡Les va a pedir, seguro! ¿Qué perdón ni perdón? Lo vamos a colgar en la plaza. ¡Túrcase algo! ¡Nada, nada! Esto va a terminar en bolonqui. Yo te lo digo... ¡Quizás es para nadie! ¡No! ¿Alguien me puede contestar? ¿Qué pasa? Eh, yo te veo. ¡Vos se callás! No, te contesto yo, monita. El Pokémon este que jugó con la salud de la gente, se hacen manos antes y se lo quieren comer crudo, loco. ¡Ah, no! ¡Larguenlo que yo me hago cargo! No, 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 pero nos tienen que pagar la guita que nos den. ¡Se las va a devolver! ¡No, no, no! ¡Acá no se va nadie si no le damos la paliza que se merece! ¿Y qué? ¡No lo toca a nadie! ¡Te cago trompadas, eh! ¿Alguien más quiere? ¡Sí, sí! ¡Ella me racunió! ¡Ella me racunió! ¡No vas a la pizza si no querés que te mate! ¡A la cucha ya! ¡Va! ¡Que a ustedes no les da vergüenza hacerle caso a este salame que ni siquiera se sabe limpiar las orejas solo! ¡Eh! ¡Pero espérame! ¡No me racunió! ¡Ah, vos! ¡Ay, no salen punch y bolte! ¡Cayás! Mr. Pollo, asunto terminado bien, monita. ¡Vamos! ¡Me desconcentra del lugar que acá no ha pasado nada! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!